En este caso les traigo más variaciones en guitarra que puedo meter en las canciones Espero que este video les guste, así que vamos a comenzar Tal y como les acabo de mencionar, aquí en este video les traigo lo que serán como que más variaciones para poder meter en las canciones Cuando me refiero a variaciones, no me refiero tanto como que a variaciones en cuanto a como tocar el acorde Sino más como tipo como que adornos, ¿no? que lo podemos meter Para que no se escuche la canción como que tan, tan, tan igual Que lo cual me ha tocado ver como que siempre, muchos principiantes, ¿no? casi avanzados, no Pero siempre como se prenden lo que es como que un adorno Yo sé que siempre los principiantes siempre al principio nada más piensan como que nada más hay una manera de tocar las cosas, ¿no? Y piensan que nada más hay una manera de tocar los acordes Piensan que nada más hay una manera de hacer un adorno Y piensan que nada más un adorno va a quedar bien y piensan que los demás ya no suenan bien Que no, pero pues tengamos en cuenta Les comento a todos los principiantes que pueden tocar diferentes cosas aquí en la guitarra Y puede sonar bien, ¿no? y pueden hacer e inventar un poquito Y que puede, y que puede sonar bien Nomás se ocupa un poquito como que de conocimiento obviamente Y también de saber jugar con lo que es la escala Recordemos, es bien importante saber usar la escala Más, también muchas veces también suena bien como que tocar un pequeño adorno saliéndote de la escala Pero obviamente eso ya es cuando ya sabes tocar bien la guitarra Por ejemplo aquí Aquí ya me salí de la escala Ok, me salí Pero suena bien Ok Ok, aquí como pudiste ya emití dos variaciones La primera fue esta Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Y ya me salí Ok, aquí emití una, ¿no? La cuadra era para pasar de la al do sostenido menor Tú puedes explicar varias variaciones en diferentes acordes Y de ahí tú ya agarras la que te gusta, ¿no? La que te convenza De igual manera recordemos Si en este caso estoy pasando yo de aquí un la a un do sostenido menor Tú puedes ejercer lo que es esa especie de variación También para pasar de un sol a un si menor De un sol sostenido a un do menor De un la sostenido a un re menor De un este si a un este re sostenido menor Simplemente hay que mantener las posiciones, ¿no? Pam, 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 pam Puedo hacer esta Vamos a recorrer Pam, 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 pam En este caso como estoy en la Voy a recorrer desde el séptimo traste de quinta cuerda Una Ok, bajo Pam, pam, pam Ok, voy a bajar cuatro pisadas Pam, 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 pam Y continúo así Ok, ahora supongamos Quiero meter otra variación Ok, otra que pueda hacer es esta Va Por ejemplo Aquí hacemos un la Para pasar a la Para pasar a la Suena bien Aquí nada más Pam, 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 pam Y también suena bien Como te digo Son quizás Cosas muy pequeñas Pues tú las miras ahorita Como que muy simple Pero son Poquitas Cosas muy Muy pequeñas Las cuales les dan como Un pulso a la canción Que pueden meterme Para que suene bien Por ejemplo Nada más Vamos a Por ejemplo En el acorde que estemos Vamos a retroceder Lo que serían dos trastes Uno, dos Y de aquí Ahora sí vamos para enfrente Por ejemplo Estamos aquí en un la Retrocedo dos trastes Uno, dos Y aquí vamos a tocar Sexta Y luego Continuar acá En el Un traste no Y el siguiente Es así Y vamos a realizar Pam, 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 pam Que ahí es el acorde Igual como te digo Aplica para todos los acordes Que manejen la posición Por ejemplo Estamos aquí en un sol Hago algún procedimiento Y también suena bien En un la En un si Y pues ya Obviamente tampoco como que Tampoco abuses ¿No? Haciendo lo que es el mismo Como que la misma especie de adorno Haciendo lo que es el mismo Ajá Ok, porque otra vez Tan, 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 tan Ok, ya te quedas como caballo Va a ser otra vez Ese mismo Ese mismo ruidito ¿No? Igual le Y continúas Y otra vez Ok, no Tienes que ir mezclándole Y mételo nada más En partes que Que puedes tener bien Y luego no lo hagas Y luego vuelve a lo hacer Más no seas como que Bien constante ¿No? Otra vez lo meto aquí Y luego toca al otro Y luego otro es el mismo Ok, no A lo mejor poco a poco Voy a mezcindolo Para que pues Puedas dar un sonido Agradable Y que no artes Con lo que es el mismo Pues ahora sí que La misma especie de sonido ¿No? Ok, vamos a continuar Otro tipo de variación Que puedes hacer en la guitarra Es tocar En el acorde que estás Puedes retroceder Un traste para atrás O sea, bueno Retroceder es ir para atrás ¿No? Ok, pero retroceder Y luego volver a regresar Al acorde Al acorde principal Por ejemplo Estamos en un la Y continúas Ok Por ejemplo Sinceramente Que lo puedes meter Para Pues para muchas ¿No? Te cuidas Un tan de verte bien Y yo Yo así te amo Ok Ahí metí también Otra vez este Pam, pam Pam, pam Pam Tú puedes jugar con esto Recuerda Yo te doy a ti las bases Yo no me puedo poner Como que a dar Cada variación En diferente acorde Porque imagínate Voy a hacer el video Súper largo Tantos acordes Que existen Pero de lo que yo te digo Tú lo puedes ir tomando en cuenta Tú lo vas ejerciendo Y tú vas practicando En otros acordes ¿No? Pero sí son esos Aquí como puedes ver Lo que hago Es que simplemente En el acorde que estoy Retrocede un traste Y vuelves obviamente Al acorde Al acorde principal Pam, pam Y continúas Y continúas También es una variación También la cual es Quizás Sí posiblemente Te va a decir Ay, qué clásica ¿No? Pero pues igualmente Hay gente que no las Conocen ¿No? Porque pues pueden ser Principiantes Y es común Por ejemplo Si ahorita agarro No sé Un acordeón Posiblemente Para la gente Que toca acordeón Hay varias En las cuales Son como que bien Bien práctica Una variación En la cual es como Que de lo más básico Pero pues yo no la conozco ¿No? Y pues también sé Que hay gente Sí aprendiendo ahorita De este video ¿No? Pero sí Es de esa manera Ok ¿Qué otra variación Puedes hacer Para que no escuchar Como que tan Tan igual? Puedes también Hacer esto Por ejemplo Estamos aquí En un sol Variación Aquí Aquí nada más Te subes Dos trastes Para arriba Y ahora Va de regreso ¿No? Ok Sol Y continuas En un sol Ok Y también suena bien Por ejemplo Aquí estamos también Como te digo Solo puedo hacer En diferentes acuerdos ¿No? Por ejemplo Aquí estamos en un sí Y continuas Ya sea Obviamente También hay que Mender lo que es El ritmo De la canción ¿No? La otra Y continuas En un fa Pam 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 Y también suena bien Como te digo Son muchas maneras Que puedes hacer Una variación Para que no suene La canción Tan igual Y tan tan básica De igual manera También sé que con el tiempo Con el tiempo Que vayas tocando La guitarra Vas a ir aprendiendo Nuevas maneras De poder hacer Una variación Para que suene bien Lo que sería Pues tu canción Espero que si les haya gustado Que les haya sido útil Si quieren más videos Y me lo pueden dejar Aquí en los comentarios Y con gusto Lo puedo hacer ¿No? Por mi parte Ha sido todo Saludos Y gracias Y gracias Gracias.